Bueno, señores, llueven las críticas, llueven las críticas en el Partido Revolucionado Moderno y en el gobierno, porque están nombrando, el presidente está nombrando en decreto, familiares de altos dirigentes del PRM. Muchas personas están criticando eso, vi a Sergio Carlos criticar eso, que si el PRM criticó eso del PLD, ¿por qué está repitiendo la misma? Ahora te voy a decir sobre el nebotismo, te lo voy a explicar ahora sobre eso. Sí, pero lo contrario del PLD, es que en el PLD no trabajaban, aquí están nombrando profesionales. Ay, ¿por qué ser un hermano tuyo profesional? ¿Tú lo vas a matar? No, hay que ser profesional, y yo estoy de acuerdo que de otro partido también, si tienes la capacidad de ocupar un puesto, lo pongan, porque eso tiene que acabarse aquí, o dejarlo. Eso no importa. Esa niña, esa niña que estuve ahí, Dios la bendiga, es profesional. ¿No entiendes? Eso no importa. Es que trabaje, que se necesita. No es que sea familia, porque eso no importa, que sea familia. Mejor, que tenga más responsabilidad, si es familia. Bueno, yo, primero, vi muchas críticas cuando nombraron. Es que va a ver, porque hay muchos, así nombraron de oposición. Sí. Tienen que llamar para una clase de oposición. Ahora, Neto, mira. Primero, yo no estoy de acuerdo que critiquemos cosas del otro gobierno, y lo hagamos ahora, eso es una. Porque cuando el hijo de Pelucho, pasó así. Ahora, en el ocaso que ha pasado, en específico, no existe nepotismo. Paso a explicar. Orlando Jorge Mera, vamos por el primer caso. No sé si tiene la foto de Orlando Jorge Mera. Tiene una hermana y tiene su hijo. Orlando Jorge Mera es el ministro del medio ambiente. Y la hermana, tengo entendido que es colocada, o no sé si es la hermana o la hija, no sé si es la hermana, creo yo. Es colocada en otra dependencia de otro departamento. O sea, el nepotismo es, para que la gente entienda y no sea tan bruto. Si tú estás en agricultura, y tú eres el ministro de agricultura, y Néstor eres hermano mío, yo no puedo poner a Néstor en agricultura. Porque Néstor y yo somos hermanos y no podemos estar. Entonces, Orlando Jorge Mera es ministro del medio ambiente. Y el hijo de él no está colocado en ningún lado. Porque el hijo de él es diputado. Es elegido. No está nombrado. Es diputado. Para la gente, piensen. La hermana está en otra dependencia de otro departamento. No es diputado, para que entiendan eso. Segunda familia que veo aquí, que critican, está la viuda de Guzmán. La viuda de Guzmán, tengo entendido, está en una dependencia de algo. Y su hijo está en dependencia en otro ministerio. ¿Me entienden? Son parte de miembros del partido. No tiene ninguna vinculación directa. ¿Me entendieron? No tiene vinculación directa. En el mismo departamento. También más rama. El hijo de Atuay de Cans. Es encargado del ministerio de trabajo. Pero su hermana está viceministra del medio ambiente. El ministerio de trabajo es uno. El medio ambiente es otro. Tú puedes, y la ley te permite, y no hay nepotismo, porque no están en el mismo departamento. Sobre Milagro Germán, está en otro departamento. Que el Dicó, ¿qué se llama? Dicó. Que es la vocera de la presidencia. Pero otra cosa que tengo que acordarle. Milagro no es madre del hijo de Atuay de Cans. Fue su madrastra. Para que tengan ese dato claro. Si no lo tenían, por favor, anoten. Cuando ustedes tienen que anotar. Increíble. Milagro no es... La pasada de Sevilleta, él. ¿Eh? La Sevilleta, él la comió. Increíble. Milagro no es madre del hijo de Atuay de Cans. Fue su madrastra. Y recuerden que Atuay y Milagro se separaron. O sea que no terminó siendo su madrastra. Ella lo puede tratar como un hijo, porque lógico, se crió con él durante un tiempo. Pero no es un familiar directo. Es un hijo. En un momento dado, fue su hijastro. Hipólito Mejía no está en ningún puesto público. No está. Porque es un expresidente. Es un expresidente. O sea, es que no está. Aunque sea ex, pero no está. Su hija Carolina no es parte del gobierno. La hija Carolina es parte de la municipalidad. Es alcaldesa. No es parte del poder ejecutivo. Exacto. Fue elegida. No hay una... Entonces, el hijo de Hipólito, de la familia de Hipólito, ¿cuál es la única que tiene el gobierno? El hijo. Ya. El nieto perdió. Ya. El hijo de Carolina. Ya. No hay otro. Porque Hipólito no está... Yo no se puede meter con ese muchacho, que es un hombre loco como este. O sea, Hipólito no está en el gobierno, ni Carolina está en el gobierno. Carolina está en la municipalidad. ¿Entiendes? Elegida, elegida. Eso como que un hijo de Siquió esté nombrado en el gobierno, no tiene nada que ver, porque Siquió es de otro poder. El poder ejecutivo es otra cosa. O sea, que los tres están en tres cosas diferentes. Uno, Hipólito no está. Ese es el presidente. Carolina es alcaldesa. No está en el poder ejecutivo. Está en la municipalidad. Y su hijo sí está en el poder ejecutivo. Malo fuera que el hijo de Hipólito, el nieto de Hipólito, nombre a su hermano en el mismo dependencia, o si hay más personas dentro de la dependencia. Eso es lo que es nepotismo. Lo que sí vi mal, creo que fue de que Marino lo presentó, del Ministerio de Obras Públicas, pero ya eso después lo van a tener que explicar, que fue un cuñado del mismo ministerio. Pero después estos que han presentado, ningún caso de esos están en el mismo departamento. Y algunos casos como el de Carolina Mejía y el hijo de Orlando Jorge Mera. El hijo de Orlando Jorge Mera es diputado. Eso no lo regalan. Eso no lo nombran. O sea, está estúpido. Eso no lo regalan. El diputado se elige. No fue porque fue un decreto que le dijo, mira, tú vas a ser diputado. Se elige. Punto. Aquí hay uno en la provincia de Obras que sí va a ser... Va a ser con una cosa que no ha pasado. Dime, Neto Flo. Fantasma, ¿qué pasa? Te me va a caer. Te me va a caer. Está bien parado que está. El diputado no va a ser diputado sin ni elecciones. Dime, Neto Flo. No, que la gente siempre va a hablar mucho sobre el gobierno. Vamos bien. Vamos bien, gente. Y si es verdad que se cae todo. Se muere mucha gente. Ví a ser yo, Carlos, molesto. Tú sabes. Y es lógico. Ustedes que trabajan en comunicación están para eso. Informe y todo. Pero yo solamente le hago un aclarando. Un cafecito. Que en el caso... Que en el caso... Sí, de un cafecito. En el caso de esto que han presentado, la imagen. Yo la mandé ayer a la David. Hoy no la mandé. En esos casos en específico, no existe nepotismo. Nepotismo por la sencilla razón de que cada uno no está en la misma dependencia. Eso como que usted esté en una sola dependencia. Eso ahí sí. Ahí sí. En el caso del hijo de Felucho Jiménez, yo no lo critiqué por la sencilla razón de que Felucho estaba en una institución y el hijo en otra. Que fue en el Ministerio de Minas. Y el tipo, yo decía, mi muchacho estaba muy bien preparado para ese puesto. Entonces, esos son los casos que han pasado. Vamos a una pausa y cuando retornemos. Venimos con toda la gente que nos criticó ayer. Por el caso de la madre y la... La madre de la niña que falleció, que la violaron. Que nos acabaron dos o tres gentes. Y tenemos una prueba de unos videos. Para que ustedes nos sigan criticando que los padres lo hicieron bien. Vamos a una pausa. Gracias.